Una cosa es descubrir tu vocación, tus pasiones y habilidades y otra muy distinta, encontrar trabajo ejerciendo esa vocación. Tus sueños se confrontan con la realidad del mercado laboral. No es cosa fácil, pero en este video buscaremos esclarecer cómo encontrar trabajo según los expertos. El mercado laboral o mercado de trabajo lo forman el conjunto de relaciones que hay entre empleadores y trabajadores. Hasta cierto punto se puede decir que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Los trabajadores ofrecen su fuerza de trabajo, oferta, y los empleadores compran pagando por ella salarios, demanda. De esta manera, se supone que, por un lado, los empleadores tienen la posibilidad de elegir a los trabajadores que les ofrezcan mejores condiciones y precios y los trabajadores podrían elegir a los empleadores que les ofrezcan mayor salario y beneficios. Pero ahí se acaba la similitud con otros mercados. La fuerza de trabajo no es como las mercancías, entre otros factores, porque quien define los precios de la fuerza de trabajo, o sea, los salarios, no es el trabajador, sino el empleador. Esto se debe a que el empleador suele ser el dueño de los medios de producción, como terrenos, instalaciones, maquinaria y herramientas, y también a que en nuestro sistema económico actual siempre hay un porcentaje de trabajadores sin empleo. Esta tasa de desempleo, más que ser una anomalía a resolver, es una característica que beneficia a los empresarios. Si hay más trabajadores que puestos de trabajo, los empleadores pueden ofrecer salarios bajos porque saben que habrá personas desempleadas que preferirán trabajar por poco dinero en lugar de seguir sin empleo. Dada esta dura realidad estructural, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestras oportunidades, no sólo de encontrar un empleo, sino uno gratificante, interesante, bien remunerado y de acuerdo con nuestros sueños y metas? Un estudio hecho en Portugal comparó diferentes métodos para encontrar empleo y su efectividad. Los procedimientos de búsqueda se agruparon en cinco categorías. Amigos y familiares, anuncios clasificados, agencias de empleo gubernamentales, solicitudes directas y autoempleo. Resultó que el método menos efectivo fue la agencia gubernamental, seguido por los anuncios y por amigos y familiares. Los más efectivos fueron las solicitudes directas y el autoempleo. Acuérdate de este último porque lo retomaremos más adelante. El estudio encontró que, además del método de búsqueda, otras variables mejoran considerablemente la velocidad para encontrar trabajo. Estas variables son una mayor escolaridad, tener una edad considerada conveniente, una historia laboral larga y estable, estar casado e incluso pertenecer al sexo masculino. Aunque este estudio no contempló esta variable, otros estudios demuestran que pertenecer a ciertas etnias mejora las opciones laborales. Y otros expertos destacan la importancia de tener una red de relaciones, a lo que llaman networking. Estas condiciones pueden considerarse privilegios y constituyen una desventaja para quienes no los poseen. Ante tales condiciones, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues es posible mejorar nuestras posibilidades en dos niveles. A nivel individual, es posible invertir nuestros esfuerzos en incrementar nuestro capital cultural estudiando, y el capital social aumentando la extensión de nuestra red de relaciones y nuestro prestigio. También usar los métodos de búsqueda de empleo más efectivos o combinar varios de ellos. También conviene prepararnos para tener una entrevista de trabajo exitosa, siguiendo estos cuatro consejos que los especialistas proponen en la revista Scientific American. 1. Revisa tus redes sociales. Es muy posible que tus potenciales empleadores vean qué andas publicando y se formen una opinión de ti incluso antes de entrevistarte. ¿Te la pasas hablando mal de tus jefes? ¿Publicas fotos que hagan parecer que te la pasas de fiesta o en actitudes comprometedoras? ¿Qué es lo primero que aparece cuando te buscas en Google? 2. Prepara algunas respuestas clave. Algunas preguntas que es posible que te hagan son ¿Cuéntame algún conflicto que hayas tenido con un compañero de trabajo y cómo lo resolviste? O ¿Cuál fue el problema más grave al que te enfrentaste y cuál fue la solución? Para anticipar qué preguntas podrían hacerte, piensa qué tipo de tareas se pueden presentar en tu trabajo. 3. Visualízate obteniendo el empleo. Un estudio de 2003 mostró que imaginarte ya ejerciendo tu trabajo aumentará tu confianza. También puedes hacer un ejercicio de 10 a 20 minutos visualizándote en la entrevista, proyectando una actitud de seguridad y concluyendo con una oferta de empleo. 4. Anímate a presumir. Aunque en la mayor parte de las situaciones sociales las personas que presumen suelen causar molestia, la evidencia sugiere que, en las entrevistas de trabajo, está bien visto conocer y expresar abiertamente las fortalezas propias. No tengas miedo de decir tus cualidades fuerte y claro. Ahora bien, ¿recuerdas que íbamos a retomar lo del autoempleo? Pues bien vale la pena considerar esta posibilidad, que tiene varias opciones. Una es sencillamente ofrecer tus servicios como agente libre. La otra es iniciar un negocio propio, especialmente si tienes herramienta y un lugar para trabajar, o acceso a crédito para adquirirlas. Especialmente bueno si ese crédito no proviene de un banco, sino de amigos y familiares. Pero donde se pone más interesante el asunto es si, en vez de pensar a nivel individual, pensamos y actuamos a nivel colectivo. Por ejemplo, hablando de autoempleo, una opción es agruparse con personas que tengan tu misma profesión u oficio, o que tengan habilidades complementarias, y formar una organización. Por ejemplo, una sociedad civil o una cooperativa, que ofrezca servicios a tu comunidad y donde las ganancias se repartan de manera justa. Quizás significa asumir más riesgo, pero de esta manera tu salario y estabilidad laboral no dependerían de los deseos de un patrón. Otra forma de organización colectiva es el banco de tiempo. Imagínate que tú ofreces tus servicios a otras personas, pero en vez de recibir dinero, se registran y guardan tus horas de trabajo. Así, tienes derecho de recibir los servicios que vayas requiriendo de otras personas. Más allá de un simple trueque, todos intercambian con todos según sus habilidades y necesidades. Además de vencer el desempleo, los bancos de tiempo refuerzan los lazos comunitarios de los barrios, pueblos y ciudades. Ya existen muchos bancos de tiempo en España, México, Colombia, Chile y otros países de América Latina, así como en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y más naciones. Y, si ya tienes empleo en una empresa que no es tuya, es buena idea juntarte con tus compañeros y compañeras y formar gremios o sindicatos genuinos, no de los llamados sindicatos blancos o sindicatos charros, para defender salarios y condiciones de trabajo dignas y evitar despidos injustificados. Las cooperativas, los bancos de tiempo y otras formas de economía social no solo son una respuesta a la necesidad inmediata de encontrar trabajo, sino que representan alternativas reales con la capacidad de transformar las estructuras económicas de manera gradual pero creciente hacia modelos más equitativos y justos. En fin, ya sea que busques empleo en una empresa grande o pequeña, que decidas ser freelance o fundar tu propia empresa, que crees un banco de tiempo o te unas a uno o que formes una cooperativa, deseamos que lo que acabamos de platicarte te sea muy útil y que tengas mucho éxito. ¡Curiosamente! Una buena parte del funcionamiento de Curiosamente depende de la cooperación de personas como tú. Te invitamos a apoyarnos a través de Patreon en patreon.com diagonal curiosamente o a convertirte en miembro del canal con el botón Unirse. Una pequeña aportación mensual nos ayuda a seguir produciendo contenido que puede ser valioso para ti y más personas y además te da la oportunidad de participar en decidir qué preguntas te gustaría que respondamos en los nuevos videos. ¡Muchas gracias!